y tenemos a un expresidente con nosotros, siempre el mismo chiste, es decir, contá otro chiste muchacho, Federico Pinedo, gracias por estar acá. No fue un chiste, fue muy serio. Es así, es así. Informe y charlamos, dale. Que no haya impunidad, lo que todos queremos es eso, es trabajo y no impunidad. El expediente de la causa conocida como Vialidad y puso en duda el inicio del juicio contra Cristina, previsto para el próximo martes. Además del presidente, las espadas judiciales del gobierno salieron a criticar duramente la medida. Hay una demanda muy concreta de que se haga justicia. Debilita Carrió. La coalición cívica unida frente a los distintos pactos de impunidad que cruzan la Argentina, en especial entre Lorenzetti y Alberto Fernández. Lamentablemente la justicia argentina durante mucho tiempo ha evitado los juicios orales. Resultaría aún más grave si la teoría de la titular de la oficina anticorrupción, Laura Alonso, fuera cierta. Solo se puede entender esta decisión de la corte en el marco de una operación política de personas muy cercanas a Cristina Kirchner. Alberto Fernández, precisamente, estoy hablando. Es muy impactante. Porque créanme que si yo puedo poner en fila cuatro votos de la corte, corran que eso es el dueño de la Argentina. Polémica decisión de la Corte Suprema. Bueno, démosle la palabra, Pinero, a Federico Pinedo. Adelante, su mirada, tu mirada sobre esto. Sobre la corte, sobre Cornejo, sobre Mazot. Tenemos tantos platos en este tapeo. Vamos con la corte. La corte tomó una medida procesal, o sea, del procedimiento, que es rara. Porque típicamente la corte pide un expediente cuando está por juzgar una sentencia definitiva en ese expediente. Y típicamente la corte ha dicho unos más o menos 100 millones de veces que en los temas de prueba no es un tema de la corte, que es un tema de los tribunales inferiores. Y después de la sentencia, ¿no? Que la corte debería... No, no, puede intervenir en otros momentos. Pero típicamente se saca los temas de prueba porque dicen... Eso son cosas que manejan los jueces, no maneja la Corte Suprema. Si no tendría que ocuparse cinco personas de todos los problemas de toda la humanidad y no pueden. Y después otra cosa rara que tiene el tema de la corte es que este juicio tendría que haber estado operando en juicio oral el mes de febrero. No estuvo operando en el mes de febrero. Cristina no estuvo sentada ahí el mes de febrero porque se murió el juez. Se murió un juez y entonces tuvieron que suspenderlo porque se murió el juez. Después tuvieron que reemplazarlo y por eso está por empezar ahora. Entonces es raro que si la corte pensaba esto, ¿por qué no tomó la decisión en febrero? ¿Y por qué la tomó ahora? Es raro. Ahora, eso no me permite a mí decir... Esto es un hecho criminal de la corte y nada por el estilo. Es una decisión procesal que se puede dar, pero es extraña. Así que creo que hay que mirar qué es lo que pasa en los días que vienen. A ver si la decisión que tomó la corte implica que no va a haber juicio oral, no va a haber un juicio que está establecido en las leyes argentinas y en la intervención de los jueces de la Argentina, o si simplemente es un tema menor, procesal, que la corte va a ver un poco y va a permitir que la justicia se haga. Ahora, ¿no hay lectura política sobre la definición de la corte? ¿Esa es una explicación jurídica? No, no tan jurídica. Yo dije por qué no tomó la decisión antes, digo por qué interviene el tema de pruebas que típicamente no interviene. ¿Pero no haces una evaluación política por el personaje y la oportunidad? Cuando digo por qué y por qué, es porque me pregunto por qué. Y no es tan obvio que miles de situaciones jurídicas parecidas hayan hecho algo parecido a esto. Es verdad que el acusado es un expresidente de la Nación, bueno, muy bien. Pero no hay coronitas en la Argentina. Ahora, yo digo, no se puede decir que esto es un caso de abuso de poder, de impunidad, de qué sé yo. No hay constancia de que sea eso, pero políticamente digo, no me gustó. Hoy en la mañana había caras largas. Realmente hoy en la Casa Rosada la noticia cayó mal, inesperada. Realmente no había reacción de que podían presuponer que esto podía pasar. Los agarró de sorpresa. Y hacia el final de la tarde, noche, empezó a cambiar ese ánimo, porque la reacción de la gente en rechazo a lo que la sociedad interpretó como si se quiere ayudar a Cristina, aunque no sea correcto desde un punto de vista jurídico, hubo mucha reacción en contra de lo que se denomina una actitud de la corte al menos poco clara para el común de la gente. Y entonces estaban contentos, contentos entiéndase en qué sentido, porque decían que el rechazo tan fuerte que la sociedad expresó frente a esto que podría ser considerado como que la justicia está avalando nuevamente al poder, en este caso sería la expresidenta, generó tanto rechazo que eso el gobierno lo vivió bien, lo vivió como que la corte, que es cuidadosa de su imagen, más algunos de los integrantes, podría pasar lo que dice Federico, que hay que ver cómo termina esta situación, porque no está cerrado, me explicaban, el hecho de que el juicio no se vaya a dar, no está, o sea, lo que ha hecho la corte no significa que el juicio no se vaya a dar. Pero además, sin embargo no hubo una reacción en la calle como hubo con otra acordada de la corte que fue la dos por uno, ¿no? No, bueno, quizás porque no es tan claro tampoco. Claro, más de redes sociales habrá que ver qué pasa con un cacerolazo anunciado, también había como hashtag en contra, ¿no? Sí, hay cacerolazos en este momento, veremos hasta dónde es la extensión, en Palermo hay, por ejemplo, me están diciendo en este momento que hay, no sé, o en otros barrios. Lo importante es entender de qué estamos hablando, estamos hablando de un juicio sobre cómo se manejaba la obra pública del gobierno anterior. Y si uno ve que el gobierno nuestro, con el 20% del presupuesto que usaban ellos, construimos 50% más de rutas, flaco, de eso estamos hablando, ¿no? Y esos son los números. Y en el medio hay inflación, hay que tomarlo en valores constantes. Sí, digo, así, con números groseros, pero digo, es espantoso lo que... Bueno, todo el mundo vio los bolsos y todo eso, digo, así que... Yo no digo que tenga que la corte condenar a Cristina Kirchner, lo que digo es que tiene que permitir que haya un juicio donde Cristina Kirchner se pueda defender, eso es lo que está pidiendo la Argentina en realidad. ¿Pero no está permitiendo que eso ocurra? Bueno, lo demoró, aparentemente, porque el jefe de los fiscales de la Argentina pidió que se haga igual el juicio. Así que vamos a ver. El dato del día concreto es que hoy hubo una reunión en el tribunal donde se discutió esto porque no solamente era cuestión de responder lo que estaba planteando la corte, sino también a los planteamientos que allí había y recién mañana le van a cursar todo el expediente, que era lo que se suponía que podía pasar hoy. Resulta muy difícil pensar que se puedan acelerar demasiado los tiempos por dos razones. En primer lugar, porque tiene 50 cuerpos, es una causa muy densa y solo la idea de que puedan tener que tomar vista de todo eso le va a demandar muchísimo tiempo. Pero además lo que hay que tener en cuenta es que posteriormente a la lectura de eso hay que ver qué es lo que dice la corte, porque si la corte, por ejemplo, diera una vuelta más y dijera yo creo que el tribunal tiene que hacer lugar a alguno de los planteamientos, por ejemplo, el más cuestionado es hacer una auditoría sobre la obra pública desde el año 2003 hasta el 2015. Eso puede llevar meses o hasta años. Entonces, si la corte dice, una vez que termina de tomar vista, dice, tribunal, ustedes tienen que hacer lugar a este pedido de la defensa de la expresidenta, bueno, allí se abre un paréntesis larguísimo. Terminaron las elecciones y sigue. No, pero no, yo creo que puede llevar muchísimo tiempo. Entonces, me parece que todavía no hemos visto toda la secuencia y hay que terminar de ver no solamente este pedido, digamos, de procedimiento de mándenme el expediente, sino que hace después la corte con ese expediente. Y yo no descarto que le haga lugar a alguno de estos recursos. Bien. Liliana, algo más que vos hayas visto hoy, porque pasan a interpretaciones. Yo creo que lo más... O sea, empezó la mañana con la mala noticia de la corte. Al final del día estaban un poco más tranquilos por la reacción, si querés, popular o de la gente de rechazo. Hablando de... Pero terminaron con Cornejo, que no les arruinó también el día. Hoy fue un día realmente que el gobierno parecía que recibía cachezazos de un lado del otro, y en este caso de los propios. Porque Cornejo hace esas declaraciones en la mañana, en un encuentro con empresarios, pero hasta hubo una reunión de dos horas ahora con Marcos Peña y varios gobernadores. Salieron con unas caras, pero largas, hasta el piso. Y lo que Cornejo dijo fue una respuesta pública a algo que hubo el lunes. El lunes, conocido el resultado de Schiaretti, en la Casa Rosada, lo que decían es, ¿ves que con los radicales no se puede? ¿Ves que porque se dividieron es imposible llegar a un acuerdo? Que no nos vengan a pedir lugares después, que no nos vengan a exigir. Ese era el ánimo el lunes. Y a mí me parece que Cornejo, obviamente, si yo que soy un periodista, accedí a este espíritu que había en la Casa Rosada, también le debe haber llegado a los radicales, que me interpreto, interpreto, porque no hablé con Cornejo, que por eso públicamente, ante empresarios, dijo, bueno, estamos estudiando, puede sumarse la baña. No faltó nadie, le faltó decir Cristina nada más. Ahora, hay un dato importante del planteo que hace Cornejo, por primera vez dice explícitamente que el plan de la ampliación de Cambiemos connota la posibilidad de que Macri no sea el candidato, porque eso hasta ahora no estaba dicho con todas las letras. Se suponía que era una especie de acuerdo para incorporar un peronismo que tampoco se quiere incorporar, pero no decían, si Macri es la primera vez que un miembro de la coalición dice, nuestro candidato podría no ser Macri. Miren esto que está pasando ahora a propósito de cacerolazos con la decisión de la Corte. Esto es Uruguay y Juncal. Muy cerca de donde vive Cristina. No, no es muy cerca, no, ahí vive Cristina. Eso es exactamente así. No sabemos cuán extendido está en otras áreas de Buenos Aires. Hay Belgrano, Palermo, Chacarita, me van diciendo. Ahí están, hay cacerolazos, veremos cuán extendidos están. Igual hay una convocatoria para la semana que viene. ¿Cómo es eso? Para una marcha, ¿no? Para una marcha la semana que viene. Bien. Ahora, Diego, yo quería comentar algo a propósito de lo que decía Liliana. Yo no puedo querer a esta altura todavía que se sorprendan en el gobierno. Bueno, no, no, estamos con, digamos, la Constitución habla de tres poderes que tienen que estar articulados entre sí, ¿no? Entonces, esta cosa de sorpresa, te pregunto a vos, Federico, ¿no? Digamos, por tener la independencia, ¿no se hablan los poderes que resulta que se enteran y se sorprenden de lo que hace el otro? No, por suerte no. ¿Hasta qué punto se sorprendieron, entonces? Yo creo que se sorprendieron, sí. Pero eso es muy grave, digamos. Pero no, no, ¿por qué un ministro de la Corte le va a decir qué es lo que va a hacer con un juicio de Cristina Kirchner a un tipo del gobierno? No tiene por qué. Es más, sería malo que lo haga. ¿Qué tiene que ver el gobierno? Pero el gobierno del Estado, digamos, son tres poderes. El gobierno le digo al Poder Ejecutivo, ¿no? Pero, digo, el Estado tiene tres poderes. No pueden ir uno para un lado, otro para otro. Por supuesto tienen que tener independencia. Pero, digo, algún tipo de diálogo, articulación permanente debería existir, digamos. En temas de Estado, sí. En temas institucionales, sí. En temas particulares, no. Ahora, allí hay una cuestión que es muy sabida, que los nexos del gobierno con la Corte no están, digamos, están quemados. No están muy aceitados. No, no están muy aceitados. Han pasado por distintas instancias, incluyendo invitaciones a comida, que es la que terminó yendo solamente Rosencrantz y Hayton de Nolasco. Pero hay allí una... En un momento el problema era la multiplicación de interlocutores con la justicia. Recordemos la etapa donde estaba Garabano, Pepín Simón, Angelisi, etc. Bueno, se pasó a una instancia donde la Corte tiene un nivel de autonomía. Ya, yo te diría que esa idea de comunicación está bastante rota. La Corte ha tenido una secuencia de fallos adversos al gobierno, donde, naturalmente, demuestran que ese nexo no está funcionando. La autonomía debe tener, Jorge, tiene que tener lo que estamos hablando de canales de comunicación, porque si no es como si fuera un ejército enemigo en donde no se puede saber qué hay ahí. Hay una virtual mayoría automática, digamos. Está consolidada, digamos. La autonomía me refiero en términos de que no hay diálogo prácticamente. Bueno, pero eso se quebró, ¿te acordás, con el tema de cuando justamente Rosencrantz queda como presidente de la Corte? Ahí se notó claramente como hubo un giro de la Corte. Hasta ese momento fluía. Pero ¿quién ordena la mayoría a Lorenzetti, finalmente? Y es un tándem Lorenzetti con Rossati, son los dos articuladores centrales de cómo tiene la dinámica hoy. Maqueda en general se pliega y Hayton algunas veces sí, otras veces no. Yo no puedo convalidar callado todas esas cosas. Yo creo que los ministros de la Corte tienen independencia personal. Puede ser que coincidan, puede ser que se pongan de acuerdo, pero esto de mayoría automática y todo eso yo creo que no se ha desintegrado tanto la institucionalidad argentina como para hablar de ese tipo de cosas. Creo que hay que dar un espacio de tiempo y ver cómo evoluciona esto. Los primeros que saben que respetar la democracia significa no abusar del poder son los ministros de la Corte. Así que utilizar el poder de la justicia de los argentinos para hacer política es un desvío de poder y los ministros de la Corte son los primeros que saben que eso no se puede hacer en una democracia. Pero Federico, a ver, a mí me da una sensación, quién es uno para interpretar, pero hacer de la debilidad una fortaleza y es esta, todos pregonamos la autonomía de los poderes, de lo que se habla es que te sorprenda o te enteres por los diarios que la Corte toma tal o cual decisión. Eso parece ya una versión mucho más drástica de la independencia. Nadie cuestiona la independencia. Nadie habla, no hay un canal, un tubito por donde habla. Tiene que haber un canal. La diferencia es la siguiente, vos pensá en alguien que tiene que tener un criterio defendiendo los derechos de una persona, el último y el más humilde de los argentinos, o el más chiquito de los argentinos, que hay que defenderlo. Y entonces viene un tipo de la política y te dice, yo quiero que hagas tal cosa. Y un juez o un presidente del Banco Central, que son gente que tiene que actuar en defensa del pueblo, digamos, naturalmente tiene que decir, no voy a aceptar esta conversación. Ahora, como son parte del Estado, no tener conversación, a ver cómo ves vos la cosa, cómo la veo yo, en qué podemos pensar para que nuestro país funcione mejor, eso está mal, tiene que haber canales de comunicación, indiscutiblemente. Y eso se basa en el respeto, en la confianza, en el diálogo, en razonar en conjunto, pero sobre todo el respeto institucional. Eso hay que, si estuviera dañado, hay que reconstruirlo, indiscutiblemente. Bueno, yo, vamos a hacer un corte, cuando volvamos, vamos con las frases de Cornejo. Digamos, en cualquier momento una editorial lo llama, son las frases de Cornejo. Vamos a ver cuántos libros vende. Yo creo que está complicando un poco la consolidación en un momento complicado. Bueno, veremos, a ver cuál es la opinión de Federico Pinedo al respecto. Picante. Y después, Duhovne. Ya venimos. Con Santander Río, ahorra un 25% adhiriendo a tu servicio de luz, agua o gas, al débito automático en tu cuenta o tarjeta de crédito. Hacelo desde el 6 al 31 de mayo desde Online Banking o llamando al 4345-2400. Conoce más ingresando en santanderrio.com.ar. Contaba Liliana Franco que, ustedes vieron que es bueno que nos visita hoy, gracias otra vez por estar presente. No, gracias por invitarme, es muy lindo estar acá. Que la cara, el limoji del gobierno de preocupación mutó a cierta alegría. La tal cosa, se dieron cuenta que lo que había hecho la corte había generado una atmósfera en su electorado de recuperación de cierta indignación que cohesiona y genera identidad. Muy bien, pero también habíamos dicho que, que la mejor fórmula para arruinar ese momento en donde te va bien, a lo mejor es de tu propia gente. Miren lo que dijo Cornejo hoy. No hay que descartar esa chance. No hay que descartar esa chance. Creo que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. La chance es que Mauricio Macri no sea candidato. ¿Quieren agregar algo a esto? Hasta hoy vos seguís preguntando si existe la posibilidad plan H, plan B, plan H es por Horacio, plan B por María Eugenia Vidal o plan X. Te siguen diciendo que no, que es Macri la persona, que la gran incógnita, y eso sí es donde ahora hay un cierto misterio, es en el vice, que el propio Macri dijo que lo va a dar a conocer el mismo día que se inscriba en las listas, que es el 21, ¿verdad? El 21. 22. 22. De junio. No, la inscripción no es el día anterior. Ah, bueno, las 12 de la noche. Bueno. Que ese día conoceremos el vice que va a acompañar a la fórmula de Macri. Pero siguen insistiendo en que Macri sigue, incluso tuve la oportunidad de preguntarle al presidente, a toda costa, aunque las encuestas den mal, y él se mantuvo en que sí. Marcos Peña, el jefe de gabinete y el entorno más pequeño, siguen pensando que tiene que ser Macri, y probablemente lo que jueguen es el vice, quien puede acompañar a Macri. Ahora, lo que es insólito es que no hay cohesión dentro de la coalición, porque Cornejo no se sabe si está hablando por información hacia adentro, o es como Doña Rosa en la esquina que dice, bueno, a mí me parece que tal cosa. Digo, esto es lo absurdo, ¿no? En un momento de tanta tensión, en la coalición cada uno dispara para distintos lados. Yo no digo tener el verticalismo que tiene el justicialismo, pero también se van para el otro extremo, ¿no? Bueno, hoy generó muchísimo ruido esto, estaba la reunión que contaba Liliana, una reunión... Se terminó hace poquito. Sí, que estuvieron Peña, Frigerio, Vidal, Larreta, Cornejo y Morales en casa de gobierno, una reunión súper tensa. Sí, más de dos horas. Sí. ¿Para qué era la reunión? Digamos, entramos a la reunión, ¿qué tenemos que resolver hoy? ¿Se habrán dicho menos bonito? Tenés que ordenar esto, es muy complejo. No puede decir esto. Y hoy había, ahora a las nueve y media, se juntaban una cena todos los radicales en un restaurante de la zona de San Telmo para cerrar un poco. Supuestamente hay un sector del radicalismo que está enojado con Cornejo porque dice que está jugando individualmente esta carta muy fuerte. Y se viene la convención. Se viene la convención. Entonces, un poco la preocupación del gobierno no pasa solo por la convicción de Macri o de su entorno más íntimo respecto a que él va a ser el candidato, sino que el nivel de consenso va a tener el radicalismo en esa convención y cómo va a salir de ahí para que la coalición discuta ahora, pero después se unifique en torno de la candidatura. Entonces, ahí hay una cuestión muy importante de cómo está jugando Cornejo, que no es ni más ni menos que el presidente del partido, para ver si está llevando al radicalismo a una postura de altas demandas después de la convención. Esto es, seguimos en cambiemos, pero, y una serie de requisitos. Si dentro de esos requisitos... Te cobro cara la permanencia. Por eso, pero si ese requisito es abrirse, es muy complejo. ¿Y el gobierno qué te dice? No vale tanto tu permanencia. Mirá lo que hicieron ustedes en Cornejo. ¿Cuánto vale expuesto con ropa y todo el radicalismo, estimado Pinedo? Yo creo que es muy lamentable ver la política desde los dirigentes políticos. Como si la política fuera, en un país, el negocio de unos dirigentes. ¿Cuánto vale que yo vaya como en un equipo de fútbol? ¿Cuánto vale el pase de no sé quién? Bien, la verdad que la Argentina está pasando un momento muy difícil, especialmente los más pobres de la Argentina, por la inflación. Hoy tuvimos una muy buena noticia en ese punto, 3.4, veníamos de 4.7, aumento mensual, y 2,5 fue el aumento de los alimentos, que es lo más importante para los que menos tienen. Entonces el presidente es el que está a cargo de esa situación y el que está trabajando para que la inflación baje y para que el dólar no se dispare y para que haya previsibilidad y para que a los argentinos de a pie no se los destruya para hacer política. Porque si generamos incertidumbre, eso repercute inmediatamente en la inflación y en la pobreza del día siguiente de los más pobres de la Argentina. Entonces esa es la realidad. ¿Es el momento de atacar al presidente? Yo creo que es el momento de cuidar al presidente, primer comentario. Segundo comentario. La Argentina se juega este año algo muy importante, que es algo bastante más importante que quién es el intendente de Córdoba, que es capital. Se juega algo muy importante. Y eso muy importante es que queremos pasar de un país donde 5 vivos se ponen de acuerdo y se hacen multimillonarios y el 30% de los argentinos está bajo el nivel de pobreza o en un país de oportunidades sobre bases serias, estables, que permita el crecimiento. Eso es lo que está en juego este año. Un grupo de mafiosos o un Estado de Derecho, digamos, para decir grandes rasgos. Y no digo que sea uno de un partido y otro de otro. Digo de la sociedad argentina, que tiene muchas de esas características. Entonces, ahí hay que poner la fuerza de otro lado. Del lado nuestro, lo que nosotros decimos es, nosotros sabemos que esto es lo que se juega en la Argentina. Nosotros sabemos que es muy importante ganar la elección de este año. Y nosotros vamos a hacer lo necesario para ganar la elección de este año. Y creemos que el mejor candidato para ganar la elección de este año es Mauricio Macri, que además es el que conduce este proceso en este momento difícil. Así que eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar para que Mauricio Macri gane la elección y se pueda seguir fomentando y consolidando un proceso de transformación de la Argentina en un Estado de Derecho, con igualdad de oportunidades. Eso es lo que queremos. Pero con los cornejos de este mundo. ¿Hay que hablarles? Por supuesto que hay que hablarles. Además, el radicalismo es muy importante en Cambiemos. Y yo hablo todos los días con radicales importantes y trabajo con ellos. Y el radicalismo está en una posición constructiva y siempre lo ha estado en relación al gobierno nacional y a la situación que vive la Argentina. Así que eso para mí no está en riesgo. Ahora, el tema de que hay que ser más abierto para que la coalición de gobierno sea más grande. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero los acuerdos políticos no se hacen por la televisión. No se hacen haciendo declaraciones en los diarios. Se hace conversando con dirigentes responsables, siendo uno un dirigente responsable, y conversando sobre cómo hacemos para que la Argentina mejore, no con Martín Galas de televisivas. Entonces, yo creo que hay que ser más tranquilo y más profesional y más responsables y ser conscientes de que el futuro de los hijos nuestros, no los del país de enfrente, de los nuestros personales, depende de que seamos serios y que generemos previsibilidad y que ganemos la elección, que es lo que vamos a hacer. Pero lo loco para mí es que siempre se dice, el mercado está mirando, el mundo está mirando, el rumbo de la Argentina, y se asusta cuando viene, cuando ve cosas del kirchnerismo. Y yo me pregunto, ¿qué piensan todos estos mismos actores cuando ven que dentro de la propia coalición el líder del radicalismo está pidiendo que no sea Macri? ¿O dejando la puerta abierta? No, no me parece que estuve pidiendo eso, dijo que podía ser una posibilidad. Yo creo que los mercados que son muy relevantes en estos días en que el dólar tiene que estar tranquilo y la economía argentina tiene que estar tranquila para no perjudicar a los más pobres. Yo creo que han recibido un mensaje muy contundente con los 10 puntos que planteó el Presidente de la Nación para hacer un acuerdo de partidos que fueron contestados, no firmados en un acuerdo, pero sí contestados por otros 10 puntos de la Habana muy constructivos que coincidían como en un 70% con los del Presidente, y por un impresionante discurso de Juan Schiaretti que acaba de ganar con 55% de las elecciones en Córdoba, que es la segunda provincia de la Argentina, donde también estaban esos puntos en su discurso. Y entonces esto me parece que ya es un mensaje de seriedad en la Argentina. Pero falta un 35%. Está muy bien, pero bueno, en Estados Unidos hay varios locos. Y el 35% que falta es el que preocupa en realidad a los mercados. Está bien, pero por eso digo que hay que ser responsables y que las fuerzas responsables, democráticas, respetuosas, constructivas de la Argentina ganen una elección. No digo yo, digo todo eso. Ganen una elección y lleven a la Argentina por ese camino. Así que eso es la responsabilidad que tenemos. Entonces no hagamos otras locuras porque no hay espacio, me parece a mí. Bueno, ahí está Pinedo con su estructura de personalidad. Usted lo ve en perfil mucho más de consenso. No todos son en el psicodiagnóstico como vos, estimado Federico Pinedo. Pero bueno, la vida misma. Hay momentos difíciles que hay que ser un poquito más... Mirar las cosas un poquito más. Más de arriba en el sentido de ver un cuadro más grande, ¿viste? No encerrarte en tu cosita chiquita. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer un corte.